¡Bienvenidos! Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf y de Balonmano Pasión y estoy nada más y nada menos con dos profesionales del equipo de Balonmano Guadalajara además principales, importantes, necesarios y que tienen muchas cosas que contar de este confinamiento que estamos teniendo Vosotros no lo habéis oído pero a mí me gusta hablar también de un nuevo programa de confinamiento o un nuevo programa de Apocalipsis Zombie pero esto no es políticamente correcto, pero es mucho más divertido Bueno, aquí estamos con Mariano Ortega y con Arthur con Arthur Williams Pereira Pereira De Sousa De Sousa Pereira Ahí, ahí, bueno, es que, oye, es largo, ¿eh? Sí, sí, muy largo Bueno, contadme, ¿qué tal lo lleváis? Bueno, buenos días y muchos saludos a todos los oyentes Pues bueno, está claro que es un momento histórico, difícil Bueno, una situación muy complicada por, bueno, las noticias que han llegado desgraciadamente pues de muchos fallecidos Pero bueno, como bien dices, hay que mirar el lado positivo intentar pues llevarlo de la mejor manera posible y bueno, en este aspecto pues un poco aburrido pero bueno, intento tener una organización, unas rutinas y bueno, y así van pasando los días estando en casa que es fundamental para intentar salvar el tema, ¿no? Tú, Arthur, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos que estamos nos escuchando, nos esperando y bueno, estoy bien, estoy en Guadalajara Luego, como Mariano, intento tener una rutina para llevar mis días Creo que, como Mariano ha hablado, es un fato histórico Yo creo que nadie ha pasado algo así Pero bueno, hay que estar de acuerdo con las organizaciones mundiales de salud y con todo eso, hay que se quedar en casa y a respetar eso Un poco aburrido, pero es normal, ¿no? Es la vida y nos toca seguir así Es el día de la marmota, ¿verdad? Todos los días son iguales, buscando la rutina Y otra vez, y otra vez, y otra vez Bueno, pero es lo que hay, ¿no? Y bienvenido, sobre todo, a sobrevivir, ¿no? Y poder ayudar a los demás quedándose en casa para que sigan sobreviviendo y sigan sin estar enfermos, ¿no? Sí, están a lo que, bueno, son momentos para hacer otras cosas, ¿no? Que a veces con la actividad diaria de cada persona con su trabajo y el estrés que suponía, ¿no? El día o la semana, pues bueno, ahora son momentos de pasarlo de otra manera de, bueno, yo estoy solo aquí en Guadalajara también y, bueno, tengo más contactos quizás más contacto ahora con mis familiares y amigos que durante todo el año, ¿no? Está claro que, bueno, hay momentos para hacer otras cosas El tema de, bueno, de mantenerse activo que es fundamental dentro de la casa pues intentar tener una rutina de horarios y de tareas pues dedicar más tiempo quizás a escuchar música, a cocinar a ver alguna película y luego, bueno, pues intentar también pues seguir trabajando en lo que es cada uno y en nuestro caso, pues bueno, viendo mucho balonmano, ¿no? Viendo balonmano, claro Viendo balonmano, sí Balonmano a través de trabajo, ¿no? Mirando un poco, pues bueno, cosas a mejorar nuestras y de otros equipos y luego también, pues un poco viendo balonmano como aficionado los partidos que han dado por la tele partidos históricos que, bueno, eran otros tiempos y la verdad que da gusto verlo también, ¿no? Y tú, Garzúr, ¿qué tal? ¿Qué tal lo llevas? Bueno, como pienso esto hay que pensar colectivo, ¿no? Es un momento que tenemos que pensar en todos principalmente las personas de Gisco los más viejos las personas que tienen problemas de salud y bueno, estoy en casa estoy con mi pareja, mi mujer y bueno intentamos hacer una rutina todos los días y yo estoy prácticamente yo cocino todos los días y estamos mirando películas mirar series y también hacemos un poco de ejercicios y yo creo que hay que seguir así, ¿no? independiente de saber cómo va a ser eso cuánto tiempo va a durar tenemos que nos manter el mínimo o dentro de posible haciendo nuestras cosas, ¿no? Nosotros que somos deportistas creo que podemos hacer alguna cosa pero hay algunas personas que tengan algún otro tipo de trabajo que no pueden y hay que quedar en casa y hay que intentar encontrar una manera de tu día pasar y ser un día contento, ¿no? Yo creo que también es un momento para que todos puedan valorizar un poco la familia, ¿no? Porque yo creo que en este momento estamos todos en casa con nuestros familiares y bueno yo creo que este momento viene bien esto para pensar un poco en esto y valorar a la familia que es muy importante y nada estoy lejos de mis padres de toda mi familia pero bueno están bien en Brasil la ha empezado ahora este este caso de coronavirus tiene algún tiempo ya y bueno creo que va a ser un poco más que aquí en España pero hay que pensar positivo, ¿no? Yo creo que mis familiares no va a pasar nada y hay que estar pensando siempre así que que estaremos todos bien y saliremos todos juntos en eso Oye una de las cosas que me ha sorprendido es que Mariano Tocayo está solo ¿no? Con lo cual es más duro todavía ¿qué tal se lleva eso? Sí bueno sí que voy con mucho mucho contacto con todo el mundo ¿no? Familiares de todos lados que tengo en toda España prácticamente pues familia y luego con los amigos pues bueno estoy en contacto diario y bueno como te decía ¿no? es complicado pero bueno sí que con las nuevas tecnologías pues más o menos estás en contacto con todo el mundo y luego bueno hay muchas cosas por hacer y de momento dentro del agobio lo peor quizás es la incertidumbre ¿no? La incertidumbre del tiempo de que no sabemos cuánto tiempo va a durar el tema y otra de las circunstancias ¿no? Cómo quedará todo como se está hablando ¿no? A nivel económico fundamentalmente ¿no? La situación del país del club o la liga ¿no? también en este caso ¿no? Entonces bueno sí que son momentos difíciles por lo que hablábamos de bueno día tras día pues muchos fallecidos y parece que el pico que aún no llega parece que estamos muy cerca y luego la incertidumbre ¿no? de cómo quedará todo de cuándo podremos empezar a activarnos a volver a nuestra actividad y luego a ver cómo quedará un poco todo todo el tema ¿no? que es lo que quizás preocupa un poco más Hablemos de ello si queréis ahora en la segunda parte ahora está pasando mielita por aquí como tiene por costumbre ¿eh? Y eso es para recordaros que os suscribáis que os suscribáis al canal de Manos Manos Radio Televisión y también al resto de canales Coaching Golf Radio TV Golf Televisión Golf y hablamos de eso hablamos de qué es lo que veis por delante cómo lo veis cómo veis el tema de la liga que yo creo que no habrá pero bueno eso ya veremos y quién sabe a lo mejor se juega pues todo depende yo creo que del dinero ¿volvemos ahora y lo comentamos? ¿os parece? Sí, puede ser Pues ahora mismo estamos de vuelta véanme los consejos por favor gracias Ah, espero una cosa Oye, Pepe ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado No me mantes a golfi Gracias Hasta luego Chao ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf Eco Sin duda los mejores zapatos para el golf y también para la vida ¿eh? Para mujeres para niños para hombres Eco es la marca suya de zapatos Sin duda no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891 Por favor disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ofelia T Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf para cualquier actividad de la vida Necesitan muebles para su casa necesitan todo tipo de muebles para su casa lo van a encontrar en Arte Nogal el mejor fabricante de muebles de Sonseca de Toledo y uno de los mejores de España Su página web se la voy a decir ArteNogal.com Visiten la página web de Arte Nogal ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Hola muy buenas mi nombre es José Miguel supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano estoy aquí en Pozo Blanco tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto y que deciros hay que escuchar Coaching Golf Televisión y Radio todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien vosotros y nosotros muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf Televisión y Radio Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales escuchas y ves coaching golf radio y televisión quiere mejorar su juego quiere mejorar su hándicap sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo de lince del lince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos están buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas punto es ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet que vendan en internet una página web espectacular mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad ¿por qué? pues porque llega a las redes mías personales lleva las de conchingol radio y televisión las de arte nogal las de río cerezo las de la fábrica de mesas y sillas las de Pumbo 4 las de Green City Golf las de campamento de fútbol.com las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular ¿por qué? porque somos un equipo familiar mi mujer, mi hija y yo y les va a gustar están buscando una propiedad en Asturias en Madrid en Barcelona en cualquier punto de España incluso en cualquier punto del mundo Centuri21 se lo va a dar y específicamente Centuri21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf les voy a dar la página web que es un poquito especial centuri21.es barra agencias barra antilla visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿quiere llevar la mejor gorra la mejor visera el mejor sombrero de golf? aquí es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general ¿están queriendo aprender de golf? ¿quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? hay una revista que les se lo va a dar la revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co como dice mi amigo Rodrigo su editor en ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas bueno y a mí y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos que uno hace lo que puede oye suscríbete suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto a ahí lo tenemos chao chao oye Verónica te voy a decir una cosa ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias muchas gracias hola ya estamos aquí de nuevo la segunda parte ya estábamos comentando ¿cómo veis? ¿cómo veis el tema de la liga y de la temporada próxima? ¿qué opinión tenéis sobre todo eso? a ver contarme Arturo bueno yo pienso que estábamos muy bien estábamos en un momento bueno en la liga de considerando empate de Cangas llevamos la derrota para Logroño y los otros tres partidos teníamos dos victorias y un empate y bueno no por esto nos ponemos en séptimos y ya ha acontecido este paro ¿no? ha tenido la copa del rey y ahora ha parado por el tema del coronavirus y bueno yo creo que la liga está así no está parada y está esperando a ver cómo va el estado de alarma y yo creo que esto va para largo y estamos esperando ¿no? a nosotros nos queda estar entrenando estar pronto para estar listos para que se vuelva la liga podamos estar en nuestra mejor manera pero bueno creo que eso jugaríais si dijeran que hay que jugar la liga o no estáis en tono para jugar sí yo creo que tendría que tener un pelín de tiempo como no sé quince días para volver a estar un poco más preparados ¿no? creo que todos los jugadores necesitan esto porque si no es muy peligroso para todos la cuestión de lesiones y todo esto porque tenemos mucho tiempo que no hacemos cosas de nuestro deporte ¿no? como echar balones y no solo esto creo que la cuestión de cardio respiratoria es principal que tiene mucho tiempo como estamos solo en casa no tenemos mucho espacio y no podemos estar mucho tiempo haciendo carrera estas cosas como es bala a mano ¿no? y bueno yo creo que si hay que jugar jugaremos pero yo creo que el club va a tomar la decisión junto con la Federación Española y estamos a esperar Mariano exjugador leyenda entrenador actual cuéntame no coincido con con Artur está claro que nosotros llegamos desde el 12 12 de marzo hoy es día 3 de abril bueno prácticamente 20 y pico días 23 días creo que son y como decía Artur por muchas posibilidades que tengas en casa de hacer un trabajo intentamos mandar un trabajo posorientativo para que cada uno con sus circunstancias pueda mantenerse en forma sobre todo el aspecto físico de fuerza y resistencia y luego algunos ejercicios de activación pero como bien decía Artur necesitas trabajar al máximo la lucha el lanzamiento la técnica la táctica entonces el bala a mano es muy complejo llevamos 23 días y parará hoy dicen que hasta el 13 de abril que hay que estar en casa y luego ya veremos pero se está hablando de que igual se pospone por lo tanto estaremos yo creo que más de un mes parados haciendo un trabajo que bueno que también la motivación no es la misma que en verano eso también es muy muy importante y al final pues bueno si quieren en mes de junio pues acabar el campeonato tienes que meter dos o tres partidos por semana y eso es un riesgo elevadísimo para los jugadores está claro que en verano para preparar la temporada pues trabajamos entre cinco y seis semanas y los jugadores en verano pues tienen un plan de trabajo que prácticamente el que menos hace pues va a la playa o corre o nada o juega un fútbol ahora están en casa sin tocar prácticamente el balón y bueno si le prolongase más tiempo pues está claro que sería muy 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 complicado el jugar y luego bueno a ver cómo quedaría también todo el tema de calendario y hasta qué tiempo se pospone porque luego también hay el tema de los contratos y que queda todo en el aire si es un verdadero río yo creo que pararán aquí tal y como está así quedará lo que no sé es cómo llevará a la gente a descender y no tener oportunidad de haber jugado los últimos partidos no lo sé quedan diez jornadas y bueno el decidir quién sube quién gana quién tal cuando queda un tercio de la competición pues es muy complicado no sé cuál es la solución creo que sí que no sé acabar la temporada jugar no sé qué no creo que que se pueda jugar y no sé cuál es la solución para acabar la temporada está claro en mi vista creo que esto es la mayor discusión cómo va a se quedar todo pero bueno en mi opinión yo creo que hay que se quedar con ¿sabes? cancelar y no tener campeón no tener descendidos no no ascender a nadie porque es injusto tú por ejemplo descender un equipo como Huesca que en la primera vuelta tenía seis puntos y ahora en la segunda vuelta tenía cinco puntos ya todo indicaba que no estaría abajo ¿sabes? que estaría de la zona de descenso y hay equipos como Cangas que en todos los años que está abajo que se ha recuperado y en tres cuatro años se ha recuperado en los últimos partidos y no ha descendido entonces es muy complicado tú decidir una cosa quedando muchos partidos lo justo a mi vista sería jugar pero no hay calendario y yo creo que es muy complicado y ahí creo que sería lo más mínimo posible cancelar todo y ya no que viene estar como está todo eso Yo creo que es una buena solución ¿verdad Mario? Sí yo coincido con Artur está claro que jugar si se pudiera jugar pues nosotros nos gusta y es lo que más nos gusta desempeñar nuestra actividad pero yo creo que va a ser muy complicado por el tema de las fechas y todo lo que estamos hablando y luego con tantas jornadas por jugar que se decide a quién es el que baja el que gana y demás bueno en este caso el campeón queda más o menos claro pero sí que es verdad que el tema de los descensos pues es muy complicado porque todo el mundo se juega mucho y sería yo creo que injusto Pues dejémoslo ahí que no haya ni descensos ni campeón porque bueno el Barcelona siempre gana pero esta vez no ha quedado muy claro podría haber perdido y esto y sigamos adelante tenemos el problema económico que está claro tenemos la temporada que empezaría esperemos en septiembre si la cosa se prorroga mucho habrá habrá una pretemporada también bastante corta ¿qué opináis? ¿hacia dónde vamos con el futuro de todo esto? y os doy un minuto para cada uno y ya nos despedimos vale pues me pienso yo y creo que ¿qué piensas? que es muy complicado económicamente para todos yo creo que para todas las profesiones esto va a ser complicado y el club ha entrado con Arte que ha tomado público eso y estamos esperando a ver cuánto tiempo ha durado esto y estamos de acuerdo ¿no? yo creo que todos tenemos que exceder un pelín y así va eso yo creo que hay que encontrar el gobierno y todo yo creo que todo el mundo ¿no? de todos los países encontrar una forma de hacer daño mínimamente posible a todos y yo creo que esto va a tardar un tiempo para recuperar pero bueno hay que pensar positivo yo creo que esto también te hace pensar en el futuro en tener una reserva de dinero y todo eso para estos momentos ¿no? de que no estamos preparados y hay que pensar en esto y bueno de la próxima temporada creo que estamos esperando cómo va a quedar esta la próxima estaremos creo que todo va a tope tenemos muchas ganas de jugar de entrenar de estarmos juntos y bueno como dice estábamos muy contentos y estábamos en buena forma y paramos yo creo que esto va a ser cuando volvemos tenemos esto en mente que tenemos un buen momento y que hay que tener buenas projeciones que tener buenos objetivos como teníamos de quedar en los ocho de arriba si termina la liga conseguimos y bueno yo creo que si jugamos también creo que podemos tenemos equipo para eso y bueno como va a finalizar los dejo un abrazo un beso y un mensaje positivo que todos quedamos en casa y haciendo nuestras cosas y que no nos queremos tan aburridos que encontráramos una manera de tomar el día alegre positivo y bueno y eso ánimo y fuerza sí señor Mariano bueno está claro que si hay problemas o incertidumbre de cómo acabar esta pues la siguiente aún más porque dependiendo de cómo acabe esta pues se iniciará la siguiente luego yo creo que hay un factor muy importante que eran los Juegos Olímpicos que se van a jugar este verano se han pospuesto para el siguiente creemos que en principio y luego dependiendo un poco de las fechas de los Juegos Olímpicos pues me imagino que irá todo porque también habrá que hacer preolímpicos de muchas selecciones que me imagino que no habrá muchas 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 fechas el tema de las competiciones europeas a ver cómo queda entonces yo creo que va a ser un caos el tema de los calendarios y bueno hay que planificar programar y hasta que no se sepa exactamente lo que va a pasar esta temporada pues es imposible hacer un cálculo de la siguiente de cómo quedará la situación pues bueno está claro que bueno siendo positivos como bien decía Artur que igual que ahora ha sido un parón espectacular de un día para otro prácticamente pues bueno esperemos que la recuperación también sea algo parecido la gente yo creo que está con muchas ganas de ayudar al prójimo al de al lado al compañero al amigo al familiar y bueno en este aspecto pues se están dando ejemplos día tras día de todas las profesiones que se están trabajando algunas a contra el reloj y bueno dando un ejemplo y una un ejemplo espectacular de lo que es la humanidad y la empatía hacia el otro y bueno en este aspecto pues esperemos que bueno que pare cuanto antes y mucho mucho ánimo a los más pequeños que lo están pasando seguro que un poco bien por no ir al colegio mucho seguro que están contentos de estar en casa pero bueno seguro tienen tarea para hacer y con ganas de ver a sus amigos y disfrutar en la calle hacer sus actividades diarias que también lo están pasando muy mal y desde aquí pues animarles a todos a los aficionados de Guadalajara que esperemos rápidamente volver a las pistas y disfrutar tanto los pequeños como los mayores del bar humano que es lo que nos gusta ¿no? Buen mensaje final y poca cosa más que decir solo que espero veros pronto espero daros un abrazo y tomarme un vino con vosotros porque yo creo que es algo que se echa de menos también ¿no? Ir a tomar el aperitivo en Guadalajara que es muy rico y que no se puede salir nada más que a ningún lago así que pasarlo bien tener unos buenos días de vacaciones de Semana Santa y vamos hablando hablamos a la vuelta ¿os parece? Muy bien ha sido un placer y nada muchos ánimos y fuerza fuerza sí lo agradezco la oportunidad y siempre que quieras estamos a tu disposición un abrazo un beso y mucha fuerza a todos igualmente señoras señores gracias por estar ahí y nos vemos nada en breve en dos días cuídense hasta luego chao chao escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con finanzas en golf par motor hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir vamos coaching golf radio y televisión pues holiday gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dicen en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía holiday golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión seeking Studer Nove y